Me gustaría tener claridad de qué fue lo que dijo Pamela a la producción, porque esto puede significar que... Ya, pero no pongas ahí, espérate, ¿se puede mostrar una foto? ¿Es una foto tomada en un lugar privado? Sí, pero no pasa, ¿no? O sea, yo publicado fotos así otras veces y no pasa. Pregunta de rigor, a ver, ¿el lugar privado está con ropa o está sin ropa? Porque Pamela en general es buena para el peto y pata. Está con ropa. Ah, ya. Está con ropa, pero no es su ropa. No es su ropa. Ya, ¿por qué quiso ayer? ¿A dónde se fue? Pero si está con una camisa y es como... Nunca se sabe dónde está Pamela. Ayer yo era a las 11 de la noche, no era tan temprano, 11 de la noche, y yo dejé a Pamela hidratada. Hidratada. Al lado de una estufa. Hay cosas que te deshidratan más que hidratarte, pa. Bueno, lo más es que Pamela primero es una mujer sin frío, así le digo. Mi amiga bajo perfil, mujer sin frío. Ayer era a las 11 de la noche y Pamela estaba al aire libre, peto, patas. ¿Y en qué situación? ¿Y en qué situación? Y al lado de una estufa. Ya, entonces, eso podría explicar la fotografía. Podría explicar la fotografía a esa situación, entonces. Alarma de fotografía. La foto de Pamela Díaz. ¿En qué situación? Es que me da robio. Hace minutos. ¿A dónde andá y Pamela Díaz? ¡Oh! ¡Pamela! Se va a operar otra vez. Se fueron al chancho. ¡Qué herida! ¡Qué herida la raíz! Oye, ¿con quién la dejaste, Nacho? ¿Qué la dejaste? ¿Pero quién se le anda con el...? ¿El silla de ruedas? ¡Oh! Pamela, ¿qué le pasó? ¿Colaboración con el enfermero? No sé si esto es producto de una colaboración. Sí, se va a hacer un retoque de nuevo. Bueno, quizás... ¡Esto ya es acoso! Puede ser un videoclip de IT. ¿Quién se videoclip? Ya, ahí aparece... Espérate, ¿cómo está Pamela? Porque Pamela hasta ayer, en la tarde, vinieron incluso, vinimos a decirle que tenía el pecho tomado. ¿No será una clínica de oficio, una oficio de la clínica? No creo, pues si está con mascarilla, se supone que está ingresando a un lugar... No, es un procedimiento estético. ¡Obsesionada! ¿O no? No, y tenía el pecho tomado ayer. ¿Ayer tenía el pecho tomado? Hace rato que está media resfriada, Anilita. Sí. Cecilia, ya vos cuéntanos. Estoy preguntando aquí porque... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O está mal? Está bien, está bien. ¿Está bien? Está bien, sí. Pero te lo pregunto en serio. ¿Deje de acuerdo? ¿Está bien? Está bien, pero no... Mis fuentes no me han querido decir si es una urgencia, es un procedimiento planificado, ¿Es médico o es estético? Pero espérate, si fuera estético, no entra... ¿Por qué en la silla rueda? Mira, yo la veo. Porque hay clínicas que por protocolo tenés que entrar. Pero va a salir, no va a entrar. Se cae... No, no es fácil. Ah, tiene el pantalón roto. No es culpa del huracán. Huracán Milton. ¿Tú creí? Se le rompió el pantalón a ese moda. Huracán Fabio. Pamela Antemuerta, que sencilla. Pero espérate, Pamela, ¿cuándo ingresó a una clínica? ¿Fue anoche o hoy día a la mañana? No, hoy, a eso es el mediodía. Y hablamos con el equipo. Pamela Díaz tiene... Pamela Díaz Crew. ¿Sabes qué se llama? Pamela Díaz Crew, que significa equipo en inglés. Squadra en italiano. Squadra. Y resulta que la Pamela, todo su equipo está con ella, la están acompañando a la clínica. La están acompañando. Yo te estoy preguntando en serio. Sí, la están acompañando. Está sola. Está sola, la están acompañando. Ya. Insisto. Estoy tratando de comunicarme con ella. No me ha contestado, por eso no sé si está en pabellón. Si está siendo atendida, si, insisto, si es una urgencia, si es un procedimiento, porque uno nunca sabe, porque tú sabes que... Voy a revelar una incidencia, pero ella de repente... Ya. Me voy a hacer esto. ¿Cierto? ¿Y para un día, Paola? Sí. Sí, pues. Es valiente. Ay, me diámbro. Después dice, no, no me voy a hacer nada. Sí, y pide anestesia para todo. A mí me han contado. Pide anestesia para cualquier cosa, pide anestesia. Sí. Mira, vamos a ir actualizando la información de Pamela. Pero es real, eso no es una broma, es real. Ella está internada. Vamos a actualizar la situación de salud de la Pamela, porque ahí va ingresando a, yo me imagino, que el sector de urgencia. Espero que no sea una colaboración la fotografía con el enfermero. Fue una campoli. No sé. No sé.